Y con las palmas arriba, che, porque es lo nuevo de tu grupo, amanecer Y con este te grita queremos saludar al amigo Ronnie, gracias por el aguante Y a toda la familia de los músicos que día a día nos apoyan para que esto siga creciendo Si te hubieras oído cuando te rogaba mi gajas de amor Si te hubieras quedado para no arrojarme a este triste dolor Por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron y todo te di Fue tan grande y tan fuerte la herida y el vacío de tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mi, demasiado tarde para ti O no hueles que hay otro perfume, endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi, demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo y dejaste un anochecer Lo ocupa otra mujer Música Si te hubieras oído cuando te rogaba mi gajas de amor Si te hubieras quedado para no arrojarme a este triste dolor Por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron y todo te di Fue tan grande y tan fuerte la herida y el vacío de tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mi, demasiado tarde para ti O no hueles que hay otro perfume, endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi, demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo y dejaste un anochecer Lo ocupa otra mujer Música 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 Música